La Maternidad de Carrizal 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 pacientes junto con sus acompañantes que se encuentran. Como le acabo de comentar, tengo una paciente en trabajo de parto que está desde tempranas horas siendo trasladada de diferentes lugares porque no ha podido pasar y llegar a su sitio más acorde debido a que por todos los municipios cercanos a esta maternidad se encuentra una situación donde hay barricadas, saqueos y hay una situación donde los pacientes se sienten amedrentados. Hago un llamado de atención, hago un llamado a la policía municipal para que resguarden a la institución, para que resguarden a la vida de nuestra población. Hago un llamado al alcalde del municipio Carrizal, al alcalde José Luis Rodríguez, que independientemente aquí en esta maternidad damos atención, damos salud a los pacientes de la comunidad del municipio de Carrizal. Necesitamos el apoyo de todos los seres que nos rodean, de todas las personas, independientemente de la posición política porque aquí damos salud, aquí damos atención a todos los pacientes de los altos mirandinos y sobre todo a los carrizaleños. ¿Desde qué ahora están presentando esta situación irregular, doctora? El día de ayer lo vivimos en horas de la noche y actualmente el día de hoy lo estamos viviendo en situaciones de amedrentamiento, situaciones de la barricada, donde obstaculizaba el acceso al libre tránsito de la maternidad y para nuestros pacientes y para nuestro personal médico y asistencial. Actualmente en estos momentos tenemos una situación irregular allá afuera. Cerca, este, hay varias personas alrededor, así como pasó el día de ayer en la noche donde una camioneta blanca con encapuchados pasaban en varias oportunidades junto con motorizados. Hola. Bien, escuchamos a la doctora Natalia Martino, directora de la maternidad de Carrizal, quien nos brindaba importante información a esta hora acerca de una denuncia que realiza y también trabajadores de esta maternidad acerca de una situación irregular en el centro asistencial. Ella manifestaba que un grupo de terroristas asedian este centro de salud. Nosotros estaremos bien atentos a esta información. Por lo pronto continúe disfrutando de nuestra programación.